Esta es una de mis series favoritas, porque te muestra muy a fondo la psicología de los asesinos en serie, trayendo a discusión las preguntas, ¿el asesino en serie nace o se hace? ¿Qué factores te envuelve un asesino en serie? Estas preguntas y otras más son tocadas y analizadas a fondo, sin dejar de lado los casos de asesinatos que surgen mientras se va desarrollando la historia. Vimos en la primera temporada cómo se plantea la necesidad de realizar y construir perfiles de asesinos en serie. Lo más resaltante son las extraordinarias entrevistas a asesinos reales, destacando la de Ed Kempes, asesino y colegiales. En la segunda temporada hay nuevos aires que impulsarán su permanencia y crecimiento de los estudios de asesinos. Se mantiene la línea de tiempo entre las dos temporadas, esto le da una mayor fluidez a la historia. Ahora, nos presentan dos asesinos en serie y un niño que está en el límite de serlo. Los protagonistas también pasarán por adversidades que tendrán que ser superadas. He visto las dos temporadas y ninguna es mejor que otra. Las dos son extraordinarias. El manejo del suspenso, la fotografía de los años 70. La música y las actuaciones son impecables. Cazadores de mentes, tiene un final abierto dejándonos sentados a la espera de una tercera temporada. Esto ha sido todo, no olvides de activar la campanita y de suscribirte. Hasta la próxima, néfilos. ¡Gracias!